¡Hola! ¿Qué tal Majón? Y bienvenido, bienvenido al Giros on the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos hallamos aquí reunidos en Cuenca Maldita, soy TercerPic Y ya han empezado los baneos, ya sabéis, Cuenca Maldita por cierto, mapa muy grande Viene bien, tema de globales, tema de cobertura de líneas Mapas que son tan grandes, ya sea Cuenca Maldita, Estación Nuclear, incluso Cañón de Alterac Lo que es recomendable es llevar un solo laner Bruiser y un solo laner DPS Porque es muy difícil la rotación y la cobertura propia de líneas Con una disposición de 4-1, un grupo de 4 y un solo Así que, pillad, si puede ser en la configuración, eso, un Bruiser y un DPS solo Porque así tendréis más presencia en Teamfight, si pilláis dos solos Después en Teamfight nos quedamos cortos y viceversa Vamos a centrarnos en el draft que estaba un poco perdido Los baneos, Genji y Orfea por nuestra parte Genji vuelve a la palestra y Orfea Orfea la verdad es que está bastante, bastante bien, eh Bastante bien El equipo enemigo por su parte ha quitado a, no, digo a Abazur, no sé porque a veces los confundo Los nombres, mi cerebro hace Abazur en este mapa Con según qué sinergia es increíblemente poderoso E incluso sin sinergias es muy molesto Y Mayef también baneada Estos días está baneando y jugando más Y me alegro, me alegro que haya más variedad en ese sentido Nuestra configuración empezó con Guldan de primer asesino a distancia Daño de área, presencia en Teamfight sobre todo Y Silvanas como segunda asesina a distancia En este caso más autoataque orientada Con su pasiva que hace más daño Las habilidades, ya sabéis como Silvanas después del reward Y está bastante bien El equipo enemigo ha empezado su configuración con el support Con el healer, Lucio Que también ha ganado mucha presencia Desde que le añadieron el talento Un talento de base Samuro, buen cobertor Cobertor Oh Dios mío De líneas Y puntos de tanque Como veis elegidos los vikinguillos Me la juego infinito porque en general ¿Vale? General, eh No todo el mundo Pero mucha gente Aún está por averiguar Cómo jugar con unos vikingos en el equipo Y es muy sencillo Pasas de líneas Te juntas grupo de cuatro Y haces objetivos Ya sea kills Ya sea campamentos Objetivos de mapa en sí Este tipo de cosas hay que hacer Así que vikinguillos por mi parte Ana de healer Malganis de tanque Me he enrollado un montón Y el equipo enemigo termina su configuración con Kerrigan De asesina a melee Y Zultin De asesino a rango Ahí va Nos hemos vuelto a perder Con los vikinguillos ya en partida Talento de nivel uno va a ser soborno vikingo Los vikingos no sobornan Conquistan Pero bueno Sobornaremos también a algunos por ahí Y... A mi trabajo Mi trabajo con vikingos Que es cobertura de línea Fundamentalmente cobertura de línea Un vikingo en cada línea A poder ser Dejando el gordico Con el equipo Que suele ir al centro Y... A ganar experiencia para el equipo Esperando que como os decía La gente Se comporte En consecuencia A tener unos vikingos en el equipo Lo que es muy sencillo De verdad Es solo ir Todos juntitos Siempre haciendo objetivos Normalmente Y veo que van de camino Al centro Lo que hace la gente Es luchar todo el rato en el centro Y eso no aporta nada Lo mejor es luchar fuera de líneas Intentar robar campamentos del enemigo Así dos fuerzas fuera de línea Y los vikingos Pues te van sacando experiencia Y ese tipo de cosas Cobertura de líneas Como os he dicho Vamos a ver que hace esta gente De momento todos en el centro Mi equipo También el gordico Una esferica También hay que coger esferica Que sea importante para la pasiva De regeneración de vida Que bueno Quieres que no Si coges muchas Se nota al final de la partida Tenemos a Kerrigan por abajo Desamuro por arriba Así que en el centro Debenían tener superioridad Y espero que la aprovechen Porque vikingos Contra personajes No van bien O sea Voy a tener que estar bajo torres Sin más esperando Por el centro Mientras tanto Parece que si Mete en presión He dejado el gordo ahí parado Cuidado con el de abajo Que me lo matan Nada más empezar Madre mía Que me lo matan Nada más empezar Lo había dejado dentro de base ¿Por qué me lo han matado? ¿Qué ha pasado? Malditos vikingos Se vuelven locos a veces Cubriendo líneas sin más Amuro ha desaparecido del top Y en el centro No han sacado nada ¿Veis? Ya están haciendo el tonto En el centro Y eso que tiene unas silvanas Bueno Tiene unas silvanas Pueden aprovechar Para el daño de asedio Pero Digo que están haciendo el tonto Porque ya están Los campamentos activos Y los campamentos Es el objetivo El objetivo es pillar los campamentos Cuidado con el gordico Que me lo matan El que se iba a morir Probablemente es Guldan Que es intercambiado por Zulgin A ver si sacan algún kill más Tiene superioridad O deberían tenerla Al menos numérica Mientras Como siempre el tirachinas Ahí cubriendo línea Y aquí la espadica El zanahorio Lo tenía parado Y lo voy a dejar parado ahí Más que nada porque está Kerrigan Y Kerrigan ya me la ha matado una vez Por empanamiento Otra vez dentro de base Con el tirachinas Y a esperar Esperar que mi equipo haga cosas Yo no entiendo Por qué no van a Mercenarios Es muy sencillo A mí me encanta Sinceramente No hay nada que me guste más Que tener unos vikingos Que los lleve otro Por supuesto En el equipo Y pillar un personaje De full teamfight O de full objetivos Y dedicarme a hacer Todo el rato objetivos Teamfight Objetivos teamfight Que es lo que le gusta a la gente Y ahora que tienen vikinguillos Se quedan en línea Yo es que a veces No lo entiendo De hecho Está aquí Malganis Cubriendo una línea Donde hay un vikingo Es decir Perdiendo el tiempo Absolutamente No hay dolor Talento de nivel El 4 Para curarme Con los ataques Del zanahorio Para que el zanahorio Se cure Mejor dicho Al fin Malganis Deja la línea del top Y parece que vuelve al centro Y abajo tengo a Lucio Solo Lucio no es un problema De hecho el zanahorio Ahora se cura Casi podía ganarle Uno contra uno A Lucio Si me dejase pegotearle Sale el primer tributo Por la línea de abajo Y mientras me equipo Lo he dicho No juega En consecuencia A los vikingos Así que Ya veremos Qué hacemos en esta partida No vamos ni ganando En experiencia Muy Muy triste Al menos estos pequeños impases Primeros Pequeños Impases De la partida Está el tributo Por abajo Cuántas cargas Tengo para sobornar Una Y no se van del centro Se quedan en el centro Viven en el centro Hay un vikingo en el centro Pero les da igual El vikingo No chupa Experiencia Me han dicho No sé No sé Está ya todo el equipo enemigo Colocado Excepto San Muro En el tributo Mientras los vikingos Pues ahí Haciendo shock de líneas Ya se nos muere Malganis Así que Mala pinta El primer tributo Muy mala pinta De hecho Están 4 contra 3 En este momento Y un vikingo Que está apoyando Aquí a Gul'dan Por arriba ¿Qué pasa? Vale Pericas Y nada Mi trabajo Se muere también Silvanas Esto Esta partida Tiene No sé Tiene muy mala pinta De verdad Si ya de entrada Se ha muerto Todo el equipo Todo el equipo Nuestro equipo Afortunadamente Hemos sacado Kerrigan No hagas muy mal El nivel Pese al destrozo Que nos están haciendo En muertes Y estructuras No sé No sé cómo ir a la larga ¡Ah! ¡Gordico! ¡Corre! Pero lo dicho Si ya de entrada De base La gente No juega En plan Vamos a hacer objetivos Yo tengo la sensación De que no van a cambiar Su forma de actuar Van a seguir yendo a línea Y quitándole eficiencia Al hecho de tener vikingillos Y probablemente esto Ya nos está pasando factura Deberíamos ir dando la experiencia Y probablemente nos seguirá pasando factura La ruleta de la muerte Talento de nivel 7 Este me encanta Para activar y hacer daño en área Ya sabéis Todos los vikingillos Y mientras Pues eso Mientras tenga un Lo que yo hago normalmente Aprovecho esta partida un poco Para deciros cómo juegan los vikingos Ya que probablemente No sea tampoco Un super ejemplo gráfico Lo puedo ilustrar Con mis comentarios O intentarlo Lo que yo suelo hacer es Si tengo a alguien en línea ¿Vale? Como es difícil Si tienes varias personas en línea En cada línea Cubrir a los vikingillos Que no te los maten Es dejar a los vikingos Dentro de base Y cuando lleguen los vikingos Ya sacan la experiencia Y una vez se van de línea Pues los avanzo Y presiono O intento estar ganando Siempre experiencia Un intercambio de kills Por cierto Mientras paroteaba De Gul'dan con Kerrigan El segundo tiroruto Está activo Están 3 contra 4 En este momento Persiguiendo A Lucio y a Zulgin Parece que ha dado una vuelta La partida Lucio se escapa Zulgin Vale no Lucio no se escapa Y Zulgin tampoco Por favor Gracias Por los kills Amigos Pillate el tributo Porque no hay nadie en el tributo Llevo un vikingo No Uy me van a matar el de abajo Corretea Vale solo las amuro No se hemos puesto en cabeza En experiencia ¿Veis? Tan sencillo como esto Han estado juntitos Y les ha salido bien el team También hay que decirlo Pero Estando juntitos Han quedado superioridad Siguen estando juntitos Y mientras yo he sacado Toda experiencia del mundo Y les voy a robar aquí El campamento del Jara A los enemigos Así es como hay que jugar Todo el rato Amigos Si Mientras sigue combate en el tributo No os habéis apresado A castearlo Y ahora Hemos perdido a Ana Mal asunto Parece que Malganis lo está intentando Pero llega Kerrigan Está dentro de nivel 10 Invocar de nuevo a los vikingos Se muere también Silvan Este tributo Va a ser para el enemigo De verdad Llegando a nivel 10 Antes nosotros Y teniendo una superioridad De 2 O de 3 Increíble Alguien ha ganado tiempo Por parte del equipo enemigo Lo ha hecho muy bien Supongo que es Amuro O algo así Pero sí Están castellando el siguiente tributo Al menos intentándolo Mientras Malganis gana tiempo Los enemigos Cuidado con el vikingo de arriba Que pasa Vale son minions No pasa nada Y seguimos avanzando En experiencia Yo Me dedico a hacer mi trabajo Una vez llega late game Si que puedes juntar a los vikingos Sobre todo ya A partir de nivel 20 No es necesario cubrir líneas A tomar por culo Pero Hasta nivel como mínimo 16 Voy a estar cubriendo líneas Y si La cosa va mal En el grupo de 4 Que le vamos a hacer Otra vez Otra partida mejor También En teoría Requiere una composición adecuada A los vikingos Personajes que quieran luchar Constantemente Y bueno Me morí Mierda No he llegado a tiempo Tampoco es que tengamos La mejor configuración En ese sentido Al menos Silvanas Parece que está haciendo Por ahí un campamento Mientras Malganis Luchando solo Con Anna Contra 3 Me enganchan el zanahorio No me matéis al zanahorio Por favor Que zanahorio es bueno Gracias Ya está Ya está Ya está Para atrás Para atrás Digo para atrás Pero me quedo Y me muero Pero yo soy un vikingo Y cuanto menos me puedo morir No pasa nada Por arriba Por arriba Mientras Nuestros amigos O enemigos En este caso Mejor dicho Zuljin Y Samuro Reventándome las torres Y las cosas No puedo hacer nada Soy un tirachinas Contra dos tíos Y por abajo A pesar de tener dos tíos arriba Se nos muere Cantidad de peña del equipo Malganis Y Silvanas Cosa que ha sido bastante Curi En serio una guillotira Para matarme el tirachinas Que odio a los vikingos El tirachinas es súper mono Déjalo en paz Por el centro Hay un campamento Que voy a apoyar aquí Con el vikingo Mientras sale el tercer tributo De la partida Y probablemente Tributo de maldición Para el equipo enemigo Si no espabilamos Espero que espabilemos La verdad Tenemos a todo el mundo vivo Menos el tirachinas Por abajo El zanahorio Y este yandalina Para meter presión Por el medio Tenemos el Hard Y el tributo está arriba Está tomando posiciones Gul'dan No, no toma posiciones Él va a limpiar la línea No limpies la línea, tío Olvídate de la línea Céntrate en el maldito objetivo Ya llegará un vikingo, hombre Esto no es así Por abajo Mientras tanto Saca un israel Equipo enemigo Y sí que no pasa nada Defenderé con el zanahorio Y al fin hemos conseguido Un tributo Gracias, gracias Igualamos un poco ahí El tema Aunque nos siguen ganando En tributos Y además sacan el hard ¿Cuántas caras tengo De soborno? Una Una desgracia A ver si acumulo como mínimo dos Para robar Yo normalmente guardo Las cargas de soborno No solo con los vikingos Si con todos los personajes Para robar campamentos Del enemigo, ¿vale? Espero que mis aliados O yo mismo Pille los campamentos Y si yo un personaje Con soborno Pues soborno Los del enemigo Los difíciles Si es que se puede Porque no siempre se puede Por el centro Hay mucha acción Mientras Vamos a igualar El nivel probablemente Al 13 Heroica De ¿En serio? ¿Has tirado la heroica Y te has muerto igual? ¿Alma y ganis? La verdad es que te estás pasando De frenada un poquito, ¿eh? Limpiando los Ogricos Por abajo Mientras sale El cuarto tributo De la partida En 15 segundos Y llegamos al nivel 13 Al fin Igualamos el tema De los talentos Han luchado En inferioridad de talentos También hay que tener en cuenta El momento En el cual Vamos a luchar Hay que tener en cuenta Estos factores ¿Sabes? Los talentos Importantes Los niveles También la presión de línea Y La superioridad numérica Sobre todo el posicionamiento Del equipo Estos factores hay que tenerlos en cuenta Siempre que vas a luchar Y no lo han tenido en cuenta Por arriba me están matando El tirachinas A muerte instantánea Tu niño tiene Un daño Aceptable Nos cae Maldición La primera elección Que en teoría Con unos equipos En el equipo Con unos equipos De vikingillos Con unos vikingillos En el equipo No debería ser para tanto Ya que puedes defender Todas las líneas Matan a Kerrigan Mientras También a puntos Muchas gracias a Lucio En particular Por estar lejos de tu equipo Dejar que se mueran Mientras no haces nada En asedio Porque el zanahorio Te aguanta No hay ningún problema De hecho le está atacando Por arriba me han matado El pesado de Zullin Me ha matado Al tirachinas Que pesado El gordico está por el centro Defendiendo Así que como veis Maldición En este caso ha habido Un poco más de suerte Y ha matado dos Gracias a que Lucio No estaba con el equipo Pero No es La maldición No es tan efectiva Para el enemigo Si tiene sus vikingos Es decir El equipo con vikingos Suele defender bien La maldición En cuenca maldita Ya que tiene Pues eso Más gente en las líneas Y es más fácil Para ellos defender Tanquea a los vikingos O lo que sea Por arriba Metido presión En mi equipo Incluso en la maldición Del enemigo Y a ver si consiguen sacar Al menos un fuerte Y empezamos a sacar Cada bultas Cada tres oleadas Ya que por arriba Nos falta Nuestro fuerte Llega el equipo enemigo Se muere Lucio Bien Lucio Lucio Es la esperanza Mi esperanza Para No 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 es mi esperanza Intercambio de Lucio Por Guldan Ana Y Silvanas Un 3x1 En favor del equipo enemigo Y a pesar de todo esto Estamos más o menos En igualdad de experiencia Malganis No estaba con ellos Y no sé muy bien Por qué tampoco Quizás se había muerto Y no me fijado En cualquier caso Se acaba la maldición Del equipo enemigo Que seguramente Está haciendo un boss En este momento Cosa que no podemos Evitar Están en su boss Dado el desastre De las tres muertes Que se han llevado Llegamos a nivel 16 Verdugo Para aumentar el daño Con la activa A los El daño a los héroes Ya sabéis Que los dos últimos talentos Los tres últimos talentos En general Creo que el tercero también El anterior ¿Qué talento ha sido el anterior? En cualquier caso Está la build siempre Al final del vídeo Ya sabéis Suelo centrarme En los últimos talentos En daño a héroes Porque a la larga Me voy a juntar Con los vikingos Y tienen que tener Un mínimo de presencia En team fight Eso si la partida Se alarga Que es lo que está pasando Si la partida va de cara La gente se comporta Normalmente tienes Tanta ventaja De experiencia Con los vikingos Que no es necesario Que te juntes Con el equipo O sea Lo puedes hacer Pero no es imprescindible En este caso En este caso Seguramente Será imprescindible A la larga Intentado defender Con el tirachines El boss También llegan Guldan Y Sylvanas Mientras sacan También el easy Por arriba Y el zanahorio Está por abajo Con un easy Al que no le estoy Prestando atención Y había también Un samurai por aquí Cerca Juraría Mientras El gordico Está sin más Sentado al lado De la torre Y nos han hecho También nuestro boss Otra cosa Que no No hemos reaccionado Al respecto Era un poco Es lo lógico Lo normal Después de un boss Es encadenar el siguiente En este mapa Y bueno Se han quedado defendiendo Con el vikingo de arriba En parte bien En parte mal Porque ahora tenemos Un segundo boss Que nos trae un fuerte gratis Y ahora se dedican a luchar Por ahí en medio Sin objetivo No sé No sé Vamos a sacar puntos Eso está bien Venga a ver si sale bien El teamfight No Intercambio por Malganis Dos por dos En este momento No lo veo Está solo Ana y Guldan Bueno Un 3 por 3 No Ni tan mal Se queda solo Guldan vivo Y sale el tributo Mientras Como veis Estoy intentando limpiar aquí Uy Dios mío Si 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 Full commit Para matar al maldito zanahorio Si me lo matas No pasa nada Mientras tanto estaba Como os decía Limpiando el easy Y tengo al tirachines parado Es normal que se te queden parados De vez en cuando los vikingos Sobre todo si no eres Main vikingos En plan Los jugo muy habitualmente Yo no los juego habitualmente Y cuando los pillo Pues a veces me empano Es normal Pero si los juegas Tres o cuatro partidas seguidas No es tan difícil Tenerlos a todos Haciendo cosas útiles En cada momento Siempre y cuando también Tu equipo coopere Se muere Guldan de nuevo Cantidad de muertes En esta partida Y poquitos objetivos Pese a tener los vikingos Para arriba Están atacando al tirachinas Hay una catapulta A ver si entre este easy Y el tirachinas Podemos tirar el fuerte Al menos Por el centro Deja a mi gordico Ah vale Que él también está gordico Y los gordicos Entienden entre sí No sé si se No sobrevivirá Porque ha llegado Luce por detrás Y el tirachinas También está en peligro Tengo a dos vikingos Muertos en este momento Y no he podido tirar El fuerte de arriba Aunque se ha quedado Bastante tocado A lo mejor cae con El ataque ahí De los No Ya se había muerto el easy Dejadme al tirachinas Me lo matan Mientras muevo el otro Me cago en Es que ya estoy un poco Suele pasar también Estoy un poco decaído Pero no pasa nada La heroica Que no había usado hasta ahora Me sirve para resucitarlos Y los envío líneas Y ya está Estamos ambos equipos A nivel 18 Un tributo en cada Y tengo Tres cargas de soborno Pero No puedo usarlos En este momento Sigo en el tema de líneas A ver si llegamos a nivel 20 Una vez llegamos a nivel 20 Voy a ir con el equipo Con mi equipo Y a ver si la cosa cambia La tendencia cambia Y la tendencia en este momento Es que Nos maten muchísimo más De lo que matamos Y estamos aguantando la experiencia A base de tener a los vikingos En líneas Básicamente Juraría que ese es el resumen Nos han maldecido una vez Y no ha surtido mucho efecto Eso es positivo Ya está luchando otra vez Fuera Lejos del tributo No lo entiendo Bueno Mientras ganen tiempo Y no se mueran Se va a morir alguien Veo a Ana fatal Posicionada Ana se va a morir en breve Voy a sobornarla aquí Al menos gasto un par de cargas Ahí está Ana muerta Y este tributo Probablemente sea del enemigo Además Malganis También está corriendo Por su vida Mientras Gul'dan Y Silvanas Se retiran por el centro Han vendido este tributo Malganis no lo ha vendido A lucha Bueno Estaba intentando huir Supongo Pero lo han pillado Con un ganchico Y se acaba muriendo A punto de nivel 20 El equipo enemigo Ya tiene nivel 20 Ya estamos los dos equipos A nivel 20 Y sinceramente No sé si juntarme La verdad Me he muerto por ahí Se me ha matado El vikinguí de abajo Pesaos Nunca No estoy Lo que estoy Tres tíos súper tocaos A ver si puedo llegar Vamos Invoco vikinguí Súper tarde A lo mejor puedo matar a alguien Esto es un suicidio vikingo Sí Es un suicidio vikingo Voy a poder matar a nadie Ni siquiera el maldito punto Si estaba delante Con poca vida Me ha devorado Se ha curado Bueno Veamos a ver la partida ahora A ver qué tal En cualquier caso Pinta bastante mal 15 minutos Es una partida La que tienes vikingos En el mapa Y tu equipo Pierden estructuras Y ha estado perdiendo el nivel Es una muy mala noticia Vamos a intentar defender aquí No Carrico me va a reventar De hecho Me va a reventar Todos los vikingos Corre gordico No Esto va a ser prácticamente Se han muerto Espera No sé por qué He denunciado a Ana Aquí en por ausente Pero se lo merecía seguro Se han muerto un montón de veces Me equipo Un montón Un montón No, no Así es muy ¿Y qué hacen? Ah, vale He denunciado a Ana Porque se había ido Claro Aquí está el bot No os lo había comentado Lo habíamos oído No lo he dicho Pero sí Ahora ya con una Ana bot Si antes Bueno, no sé A veces los bots juegan mejor Que las personas ¿Eh? ¿Quién sabe? A ver si le pinguea ¿Quién tiene que pinguear a Ana? Que sea Gul'dan Que es el que se mantiene en backlane Y al menos así No se morirá sola por ahí Le podría haber pingueado ¿Sabes? Antes Ahora hemos perdido a Ana La tenemos muerta Segunda maldición para el equipo enemigo Con un bot Ana muerta Dos vikingos muertos Que va Que va Esto es ya El fin El fin En cuanto se ha desconectado a Ana Y encima se desconecta Cuando llegamos al late game Que es cuando al menos Me puedo juntar con ellos Es una cosa Que odio a Ana Se merece el report Que a veces me dicen Que oriqueas mucho con los reports Si además me lo dicen con este tono No lloriqueo Si hay un tío que se desconecta Repórtale O sea Hay que hacerlo Si hay un tío que flamea Repórtale Si hay un tío que trolea Repórtale Para él Está el report Los del vikingos vivos No voy a poder ni con el ultralisco ¿Verdad? El ultralisco Me ha matado Al tiral De la zanahoria Muere Maldito huevo El tiral De ultralisco Da igual Eso está ya hecho Con maldición Están pegando el núcleo No he podido castear ahí la heroica Me mata a todos los vikingos GG Por llamarlo algo Lo dicho Lo que hay que aprender en esta partida Hay partidas buenas Hay partidas malas No pasa nada Yo lo he intentado Lo que hay que aprender en esta partida Y es importante Si tienes vikingos En el equipo Tu misión es estar juntito Con el resto Dejar a los vikingos Que hagan las líneas Y dedicarte a hacer objetivos Y los objetivos son No solo luchar en línea De hecho es lo menos eficiente Sino conseguir Campamentos Y objetivos de mapa Diversificar la atención Del equipo enemigo Para que los vikingos Hagan su trabajo En cualquier caso Aquí tenéis las estadísticas También os voy a poner mi build Al resto de componentes De ambos equipos Espero que os haya gustado Pese a que me han partido La cara vikinga Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Todo es muy importante Me ayuda Y así me conocen Vuestros amigos Y vuestras amigas Como dirían los vikingillos ¡Eh! Mirad en la descripción Que hay un enlace Para convertiros En miembros del canal Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Espero que tengas Un buen día Tarde noche Y nos vemos En el nexo Chao chao